Están en España para participar en un programa de formación de líderes. Tienen todos un expediente brillante y están muy comprometidos con los problemas de su país. Esta semana han sido recibidos por el Rey Felipe en Zarzuela y nosotros nos hemos preguntado cómo ven estos jóvenes el futuro de Iberoamérica. Algún día estos jóvenes llegarán a ser grandes empresarios, diplomáticos o incluso presidentes de algún país iberoamericano. Los 25 jóvenes que estamos acá tuvimos el privilegio de tener una educación integral, de tener una educación de calidad. Son futuros líderes con ganas de cambiar el mundo. Hasta los 14 años fui tartamudo y cuatro años después me convertí en el campeón universitario de debate. Vivencias como estas se las han contado al Rey en una audiencia que ha durado más de una hora. Tuvimos la oportunidad no solo de escuchar sus criterios sino también de preguntarle directamente. Nos mencionó que España está en el proceso de liderar por un periodo de tiempo la Unión Europea. Entonces eso es importante porque tiene mucho que ver en el impacto de Iberoamérica. También han reflexionado sobre algunos de los retos que tiene Iberoamérica. No podemos tratar temas tan fundamentales como el cambio climático, la economía sostenible o las finanzas internacionales si no hacemos un consenso internacional mediante el diálogo y el debate. Y cada quien viene con su perspectiva diferente así como su área de gestión distinta. Uno puede sacar todo lo bueno y decir bueno esta parte me la llevo a mi país. Una experiencia multicultural que continúa en Bruselas. Ahora toca conocer el fundamento de las principales instituciones europeas. Gracias.